Continuamos, continuamos en Cátedra Médica. Hoy hablamos con la doctora Lissette Cunillera, oncóloga, sobre las opciones de tratamiento en el paciente con cáncer. ¿Cuáles son, doctora, esos tres tratamientos que usted decía que tiene como opción el paciente con cáncer? Así es, hablábamos de que tenemos tres pilares para el tratamiento de los pacientes con cáncer. Número uno, cirugía. Número dos, quimioterapia. Tercero, radioterapia. Y hoy día podemos agregar un cuarto pilar en el tratamiento de los pacientes, que es la inmunoterapia. Entonces, esas son las opciones que un paciente con cáncer puede recibir. Cuando hablamos de esas opciones, ¿significa que es una opción o es otra o se establecen combinaciones, doctora Lissette Cunillera? ¿Hola? ¿Me escucha? No. Esto quiere decir que dependiendo de la situación del paciente, el paciente puede tener opción de recibir uno o todos los tratamientos. Parece que tenemos... Sí, está teniendo problemas con la conexión, aparentemente. Hablábamos de que tenemos un paciente que se diagnostica con una enfermedad que está en un tamaño pequeño, que está localizado en una sola zona. Ese paciente probablemente, de entrada, puede recibir el tratamiento quirúrgico como primera opción terapéutica. También podemos... Escúchame, Lissette, lo que pasa es que te perdimos un poquito al principio. Tú decías, la pregunta era, para que la gente se aproveche de las informaciones que nos estás brindando, que esas cuatro opciones de tratamiento que tú decías, que el paciente con cáncer puede acceder, la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia o la inmunoterapia. Te preguntábamos si el paciente con cáncer se somete a una de esas cuatro o que si se podía hacer combinaciones. ¿Y de qué depende a ese tratamiento? El paciente a lo largo de su enfermedad puede recibir una combinación de todas estas modalidades terapéuticas. Todo va a depender de cuál sea la situación de ese paciente en un momento X. Les explicaba que, por ejemplo, un paciente que se diagnostica con una enfermedad que está localizada en una sola zona, que tiene un tamaño que no es muy grande, ese paciente probablemente de entrada se beneficiaría de recibir un tratamiento quirúrgico, o sea, una cirugía con fines de eliminar la enfermedad. Ahora, después de esa cirugía, el paciente puede o no beneficiarse de un tratamiento adicional, ya sea con radioterapia o con una combinación de radio y quimioterapia. La inmunoterapia, en este caso, cuando comenzó a utilizarse, su punto de acción inicial eran las enfermedades avanzadas. Hoy día ya se está tratando de introducir esta modalidad de tratamiento en etapas más tempranas. Pero realmente un paciente, a lo largo de su enfermedad, puede recibir una combinación de todas estas modalidades terapéuticas. Muy bien, muy bien. Entonces, el caso del día de hoy, nosotros nos quedamos, antes de irnos a la pausa, decíamos que existían esas cuatro opciones. Hoy hemos visto que el paciente que inicia ese tratamiento con quimioterapia debe estar en contacto permanente, y es lo que nos dice la doctora Licea Cuniguera con su médico oncólogo, puesto que cuando está recibiendo tratamiento, pues pueden ocurrir algunas situaciones que una fiebre, ¿quién no ha tenido fiebre? Pero en el paciente con tratamiento quimioterapéutico que está recibiendo tratamiento, una fiebre puede ser un signo de alarma, diarrea, vómito. Entonces, por ahí nos quedamos. Ahora, este paciente que se somete a quimioterapia, en los países que disponemos de atención primaria, ¿ese seguimiento comunitario lo puede realizar el médico de la comunidad o es fundamental que sea el oncólogo? Es fundamental que ese seguimiento del paciente en quimioterapia lo haga el oncólogo. Así es. En países desarrollados hay enfermeras especializadas que se encargan en muchas ocasiones de colaborar con el manejo de los efectos secundarios, de los tratamientos, pero la visita con su oncólogo es primordial. Y por eso vemos que antes de cada tratamiento el paciente debe de acudir a una evaluación oncológica, hacerse a unas pruebas de laboratorio de rutinas y un examen físico que realmente es lo que va a permitir que el paciente pueda seguir adelante con sus tratamientos. Usted puede tener unos análisis que estén óptimos, pero si usted físicamente está deteriorado, si usted no se está alimentando, si usted está deshidratado, probablemente usted no esté en condiciones de recibir un tratamiento. O sea que la decisión de recibir un tratamiento no se toma por un solo parámetro. O sea, un laboratorio no define una conducta a seguir, uno trata pacientes, no análisis. Entonces todo es un conjunto, todo tiene que ir de la mano. Y eso es importante que lo evalúe un oncólogo. Excelente. Doctora, hemos visto en el contexto del paciente que tiene diagnóstico de cáncer que ya hemos establecido, le hemos hecho un estadiaje, lo hemos clasificado, hemos establecido que ese paciente se encuentra en la etapa 1, en la etapa clínica 2, en la etapa clínica 3 o en la etapa clínica 4. Ese paciente entonces se ha definido ya por la doctora Lisette Cunillera que vamos a establecer quimioterapia. La quimioterapia, para ir cerrando esa opción terapéutica, puesto que es una continuación del programa anterior, solamente la quimioterapia se utiliza por vía venosa o existe quimioterapia por vía oral, por pastillas. Sí, así es. Tenemos opciones de tratamiento con quimioterapia vía oral, medicamentos que el paciente puede tomar en su casa y igualmente debe de seguir una supervisión médica. Así es. Disponemos de ambas opciones. Tratamientos administrados vía endovenosa y tratamientos orales ambulatóxicos. Doctora Lisette Cunillera, si usted se viera en la necesidad de decir ¿qué medicamento, qué fármaco en el uso de miioterapia ha sido, digamos, el medicamento revolucionario para tratar el paciente con cáncer? ¿Existiría un nombre en particular o es un conjunto? No hay un solo medicamento. Realmente son múltiples familias de medicamentos que a lo largo de los años se han venido utilizando. No hay un tratamiento estándar. No todos los tumores se manejan con los mismos medicamentos. Entonces, realmente el decir un medicamento que haya revolucionado el manejo sería mucho. Entonces, realmente hay familias de medicamentos que venimos utilizando con buenos resultados como son los llamados platinos, como es la doxorubicina, que son medicamentos que tienen una utilización en diferentes tumores y buenos resultados en cuanto a su respuesta a los tratamientos. Pero realmente, en cuanto a quimioterapia, venimos utilizando básicamente los mismos medicamentos desde hace muchos años y algunos sí realmente han demostrado ser efectivos en ciertos tumores específicos. Le hago la pregunta porque, por ejemplo, en el caso de la neurooncología hay muchos fármacos que han ido apareciendo, pero, por ejemplo, ese grupo de los antiangiogénicos, por ejemplo, el caso del temodal, la temozolamida, es un medicamento que se utiliza de manera muy, digamos, que ha sido como la ayuda que hemos tenido en los pacientes con glioblastoma multiforme. Entonces, evidentemente que hay otros fármacos. Sin embargo, yo creo que es importante nosotros hablar de otra opción de tratamiento en el paciente con cáncer, la radioterapia. ¿En qué consiste este tipo de tratamiento para el paciente con cáncer? Radioterapia. Hoy hablamos con la doctora Lisette Cunillera, quien es oncóloga, ella es experta en tumores de cabeza y cuello y de pulmón. La encontramos en RODI, Red Oncológica Dominicana Integral. RODI, en el teléfono 809-231-3824. Así es. La radioterapia es uno de los pilares que tenemos como opción de tratamiento para los pacientes. Cabe decir que es una rama de la medicina que se encarga de utilizar las radiaciones ionizantes, ya sean solas o en combinación con otras modalidades de tratamiento para las enfermedades como el cáncer y en ocasiones para algunas otras enfermedades no malignas. Este tratamiento es administrado por un especialista en esa área que se llama radiooncólogo, o oncólogo radioterapeuta, que es el médico encargado de aplicar ese tipo de modalidad de tratamiento. La radioterapia es un tratamiento locoregional, que si podríamos compararlo con una de las otras modalidades, podríamos compararlo más con la cirugía que con la quimioterapia, porque la radioterapia actúa en el lugar en donde se aplica. Es un tratamiento locoregional. Lo mismo que cuando operamos, cuando yo saco un tumor del cerebro o de la columna vertebral, pues entonces yo me limito a ese punto. Cuando damos radioterapia nos limitamos a ese lugar. Tú decías, doctora Cunillera, que la radioterapia utilizaba la radiación ionizante. ¿Tú nos podrías explicar qué es eso? Bueno, aquí utilizamos lo que son los rayos X. O sea, es un tipo de terapia en la cual tú utilizas los rayos X a una dosis mayor para dañar el ADN de la célula con cáncer y por ende reducir el tamaño del tumor y eliminar la enfermedad. También se pueden utilizar otro tipo de radiaciones como son los rayos gamma, son los neutrones, los protones, y básicamente la finalidad sigue siendo la misma. Tú destruir el ADN de la célula tumoral para eliminarla y evitar su replicación o su multiplicación. La radioterapia puede administrarse de forma externa y de forma interna. ¿Cómo es eso? Esas son las dos modalidades de aplicar la radioterapia. Entonces, la modalidad externa es que un rayo de energía atraviesa desde la parte exterior y llega al órgano que se ha delimitado como que va a ser el área que va a tratarse. Y también tenemos la radioterapia interna, que es cuando se insertan los radioisótopos en el órgano a tratar. La que utilizamos con más frecuencia es la radioterapia externa, que como decíamos, el paciente a través de un equipo se dirige un rayo de energía que llega al área que ha sido marcada como el área del tumor y directamente llega la radiación a ese paciente. La radioterapia interna tiene otro nombre también que se llama braquiterapia, que me imagino que algunos de nuestros oyentes habrán escuchado el término, y braqui quiere decir corta distancia, es decir, que se aplica desde cerca, a diferencia de la externa. Aquí se introduce la radiación dentro del tejido o el tumor. Esto podemos utilizarlo en cánceres como es el cáncer de próstata, en los cánceres ginecológicos como es el cáncer de cervix. Doctora, usted ha mencionado que este tipo de tratamiento se puede aplicar a pacientes que no tienen una enfermedad maligna. Entonces, ¿en qué tipo de enfermedades podría usted mencionar que no sean oncológicas? ¿Se puede aplicar este tipo de tratamiento? El doctor Amaury, en ese caso, nos puede inclusive aportar también información al respecto. Sí, sí. Existen lesiones como son los meningiomas, neurinomas, que son lesiones que no tienen un comportamiento maligno, pero sí se benefician de recibir el tratamiento con radiación. Incluso, por ejemplo, nosotros tenemos las malformaciones arteriovenosas. Exactamente. Las malformaciones arteriovenosas que dan tanta agua a beber en el campo de la neurocirugía, puesto que normalmente una arteria y una vena, pues se van a establecer un puente, se van haciendo, las arterias comienzan grande, bien grande en el corazón, y a medida que se van alejando, pues se van poniendo pequeñitas, y terminan entonces a través de redes capilares, una red muy intrincada, y luego entonces nacen las venas a través también de redes pequeñitas. Pero las malformaciones son comunicaciones directas entre una arteria y una vena, y eso provoca en muchos casos, pues, sangrado, epilepsia a nivel cerebral. Y estas malformaciones arteriovenosas pueden ser tratadas a través de esta técnica que la señora, que la doctora Lissette Cunillera nos comenta en el día de hoy. Y no son enfermedades oncológicas. Así es. Exactamente. Doctora, entonces... Los adenomas de hipófisis también son otra condición que pueden recibir tratamiento con radioterapia. Así es. O sea, que no es un tratamiento que está solamente dirigido a los pacientes con tumores malignos. En el caso, por ejemplo, del paciente que se definió que vamos a utilizar radioterapia, que vamos a utilizar ese tipo de tratamiento, no tenemos necesariamente que entrar en el cuerpo de él, sino lo colocamos en una mesa, planificamos, y el que hace esa planificación, usted ha dicho que es un especialista, nos dijo que se llamaba el especialista... ¿Radiooncólogo? Radiooncólogo. O sea, es un oncólogo que se ha subespecializado en el tratamiento con radiación. ¿Lo dije bien? Así es. Entonces, cuando ya definimos que a un paciente se le va a dar radioterapia, ¿cómo se establece la... cómo se planifica esto? Digamos, ese paciente se va a someter a un tratamiento, pero ese tratamiento tiene una sola sesión, son varias sesiones. ¿De qué depende esto? Así es, vamos a hacer la talvedad. Primero, el paciente debe de pasar por una evaluación en conjunto de sus médicos tratantes, en donde va a estar el oncólogo, el radiooncólogo, el cirujano, y todos los médicos que formen parte del equipo encargado de la toma de decisión de tratamiento. Después que ese equipo evalúa y se decide que ese paciente va a recibir tratamiento con radioterapia, ese paciente pasa a una evaluación inicial con su radiooncólogo. En esa evaluación, pues, se hace todo lo que se hace en una primera evaluación, un examen físico, se revisan todas las imágenes, y posteriormente se traza el plan de tratamiento. Para un paciente recibir radioterapia, no es que el paciente se dio hoy en la consulta y al otro día comienza. No, no es así. El paciente necesita pasar por un proceso de planificación. ¿Qué quiere decir esto? A ese paciente se le van a hacer una serie de imágenes con las cuales se va a poder delimitar el área que se va a tratar. Lamentablemente, nosotros no podemos evitar que las estructuras que están alrededor de un tumor no reciban radioterapia. ¿Pero qué pasa? Que hoy día nosotros podemos tratar, y se hace, de que la dosis mayor sea dirigida al tumor y las estructuras que están alrededor ya podemos reducir al máximo la dosis de radioterapia que reciben. Esto hace que el paciente tenga menos efectos secundarios y que el tratamiento sea más efectivo. Entonces, en esa planificación se establece el volumen de tumor, o sea, el área en donde está el tumor y se traza un plan para realizar el tratamiento. Posteriormente, al paciente se le hacen unos inmovilizadores. ¿Qué quiere decir eso? Son unos dispositivos que se colocan en el área que el paciente va a recibir tratamiento porque necesitamos que el paciente esté inmóvil, que no se mueva. Entonces, se realizan estos dispositivos que se llaman inmovilizadores para mantener la posición del paciente. Y, posteriormente, de que todo esto está hecho, que este proceso puede tardar una semana, dos semanas, todo va a depender, luego de que este proceso ya está establecido, pues entonces se comienza el tratamiento. La radioterapia se administra en sesiones, no es un tratamiento único. Se establece una dosis total que va a recibir el paciente y esa dosis se fracciona en días. Generalmente, los pacientes reciben tratamiento de lunes a viernes por 30, 35 aplicaciones. Todo va a depender de cuál sea su tumor primario que se esté tratando. Además, la radioterapia tiene otra indicación y es que también se utiliza como paliativo. La radioterapia nos ayuda a mejorar el dolor en los pacientes con cáncer. Si tenemos alguna lesión, por ejemplo, a nivel de hueso, que está comprometiendo estructuras, por ejemplo, si es en la columna y el paciente tiene dolor, si tenemos dolor, la radioterapia nos puede ayudar para el manejo del dolor. Entonces, es otro beneficio que nos aporta el tratamiento de radioterapia. Bien, hoy conversamos con la doctora Lisette Cunillera, quien es oncóloga. Ella coordina a la unidad de tumores de cabeza, cuello y pulmón del Instituto Oncológico Doctor Heriberto Peter. La encontramos en su práctica privada en RODI, Red Oncológica Dominicana Integral, en el teléfono 809-231-3824, 809-231-3824. ¿Qué diferencia existe, doctora, entre ese paciente que se somete a radioterapia y la radiosirugía? Nos pregunta una persona a través de redes sociales. La radiosirugía es una forma de aplicar el tratamiento que inicialmente era para patología craneal. Lesiones que estaban en el sistema nervioso, ya sean metástasis, como dijimos, tumores benignos, malformaciones arteriovenosas. A eso era lo que definíamos radiosirugía. Y se somete el paciente básicamente a una sola sesión habitualmente. O sea, es un solo acto como tal, la radiosirugía. No así, la radioterapia, ¿cierto? Así es. Inclusive hoy día hemos aplicado la técnica de la radiosirugía y la hemos sacado del cráneo. Hoy día utilizamos técnicas de radioterapia que se llama radioterapia estereostásica extracranial en la cual podemos tratar enfermedades como tratamiento definitivo, enfermedades que son pequeñas, localizadas, que no son resecables desde el punto de vista quirúrgico. Y se tiene la capacidad de tratar esas enfermedades en menos sesiones. O sea, pocas sesiones con dosis más altas y es el equivalente a lo que sería la radiosirugía, pero ya extracranial. Doctora, usted mientras iba describiendo este tratamiento hablaba de efectos secundarios. ¿Cuáles son los efectos secundarios que puede presentar un paciente que esté recibiendo este tipo de tratamiento? En este sentido hay muchos mitos y leyendas. Realmente la radioterapia en general es un tratamiento en la cual los efectos secundarios no son tan marcados e importantes. Podemos tener efectos secundarios locales dependiendo de si el tumor está muy cerca de la piel. Esto, por ejemplo, podemos oír a los pacientes que dicen que la radioterapia duele, que la radioterapia quema. Con relación al dolor realmente es un tratamiento que es indoloro. Lo que en dado caso nos puede doler es porque tengamos un tumor que está provocándonos dolor y también en relación a que si, por ejemplo, estamos recibiendo radioterapia en el cuello, lo que son las mucosas, o sea, las membranas que están dentro de la boca, se van a inflamar y eso secundariamente puede dar dolor. Pero realmente en cuanto a dolor no produce dolor y en cuanto a la parte de quemaduras, eso va a depender mucho de qué tan cerca esté el tumor de la piel. Y eso lo vemos más en pacientes con cánceres de mama y pacientes con tumores en cabeza y cuello, básicamente. Doctora, y... No, pero hay que apuntalar algo ahí también y es con relación, por ejemplo, al caso de la llamada necrosis, la llamada radionecrosis, que en particular, y eso me corresponde, por eso hago la puntualización, en el caso de la patología del cerebro, la patología del sistema nervioso central, que se someten a radiación, pues hay que tomar muy en cuenta, sabemos que el cráneo está pues como una bóveda y lo que hay dentro, pues si existe algún crecimiento por edema, por ejemplo, esto puede provocar que estos pacientes, pues tengan algunas complicaciones por aumento de la presión intracraniana. De ahí la importancia de esa estrecha vinculación que decía la doctora Cunillera con su médico de base. O sea que hay de forma particular situaciones que pudiéramos también encontrar con el paciente que se somete a radiación, y en el caso que me corresponde, esa es una de las cosas que más le tememos en el caso de la radiosirugía, la radionecrosis, que puede aumentar la presión dentro del cerebro, entonces si eso no se identifica, pues podemos tener algunas dificultades. Así es. Así mismo es, en las primeras semanas del paciente de recibir radioterapia, pues como reacción el paciente pasa por un proceso de inflamación y es muy válido eso que usted comenta con relación a las lesiones que se irradian en el sistema nervioso central, que producto también de esa inflamación, producto del mismo tratamiento, puede traer secundariamente complicaciones dentro de las cuales se puede mencionar el dolor. Entonces hay que estar muy pendientes en estos pacientes que están recibiendo tratamiento. Doctora, otra cosa, sí, perdón. Sí, diga, termina la idea. Está bien. Otra cosa es que también se dice con los pacientes que están en radioterapia que tienen que mantenerse alejados de los niños, de las mujeres embarazadas, pero realmente hay que hacer entender que la radioterapia externa, los pacientes no emiten ningún tipo de radiación, a diferencia de los pacientes que, por ejemplo, tienen un cáncer de tiroides y reciben yodo. Ya esto es, al paciente se le inyecta una sustancia, un radioisoto, porque es una sustancia radioactiva, y esa sustancia sí puede eliminarse a través de los desechos fisiológicos, pero en cuanto a la radioterapia, el paciente no emite ningún tipo de radiación. Por ende, es un paciente que no amerita tener un aislamiento mientras está recibiendo su tratamiento. Doctora, si pudiéramos comparar el nivel de efectividad de la radioterapia con otros tipos de tratamientos oncológicos, ¿cuál podríamos considerar que es más efectivo o eso va a depender de la situación de cada paciente? Depende de la situación de cada paciente, pero realmente la radioterapia contribuye a la curación de los tumores en aproximadamente un 40% de los casos. La radioterapia se puede utilizar, como comentábamos, sola o en combinación con otras modalidades. Y cabe resaltar que aproximadamente de un 65% o un 70% de los pacientes a lo largo de su enfermedad van a necesitar la radioterapia, ya sea como tratamiento definitivo o como tratamiento para el dolor. O sea que es una opción que está muy vigente y que como hemos estado diciendo, pues dependiendo del caso va a ser necesario. Excelente. Hoy hablamos con la doctora Lisset Cunillera, oncóloga. Recordarles que la doctora Lisset Cunillera la encontramos en Red Oncológica Dominicana Integral, mejor conocida como RODI. La doctora Cunillera la encontramos en el 809-231-3824. Doctora, la inmunoterapia. Ese paciente, y hoy el tema son las opciones que tiene de tratamiento, ese paciente que ha sido identificado con cáncer. Hemos hablado de la quimioterapia, un tratamiento que se administra, sea por vía oral, a través de la boca o sea inyectado, y va a todo el cuerpo. Y se encarga entonces de tratar a esas células que andan por ahí locas, que andan replicándose. Pero también hemos visto cómo el tratamiento con radiación ionizante, de forma local, de forma directa, a ese tumor. Hablar de la inmunoterapia. ¿Qué es la inmunoterapia para el paciente con cáncer? Doctora Lisset Cunillera. La inmunoterapia es uno de los nuevos pilares que se han agregado a las opciones de tratamiento para el paciente con cáncer. Y realmente es un tratamiento médico de tipo biológico que tiene como finalidad modular o estimular nuestro sistema de defensas. ¿Qué es el sistema inmunitario? Es un sistema de defensa natural que todos tenemos en nuestro organismo, cuya función es protegernos de los agentes extraños o de las células cancerosas. ¿Qué sucede? Que algunos tumores, algunos cánceres, consiguen escaparse del control del sistema inmunitario y, por ende, crecer. ¿Qué hace la inmunoterapia? La inmunoterapia refuerza o reactiva las células de nuestro sistema de defensas con el objetivo de que tu propio cuerpo se encargue de detectar las células con cáncer y eliminarlas, ya sea parcialmente o definitivamente. También retrasa el crecimiento del tumor y también reduce la posibilidad de metástasis. Es un recurso que realmente en los últimos cinco años hemos visto cambiar el panorama de muchas enfermedades que anteriormente tenían muy poca respuesta a los demás tratamientos convencionales. Hoy día tenemos aproximadamente 15 tipos de cánceres que pueden y han demostrado ser efectivos el uso de la inmunoterapia. O sea que es un recurso importante que tienen los pacientes en este momento. Vamos a hacer un cortecito, doctora Lisette Cunillera, hoy en Cátedra Médica. Hablamos de las opciones terapéuticas, las opciones de tratamiento que tiene el paciente con cáncer. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, la inmunoterapia como opción de tratamiento en el cáncer. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.